Y bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a presentar una figura muy excepcional aquí dentro del canal. Por parte de Banpresto tenemos a Naruto Uzumaki, protagonista de Naruto Shippuden obviamente. Figura por parte de Bandai tenemos una representación de Naruto con sus respectivos accesorios. Personalmente les puedo decir que este personaje me agrada bastante. Y así de vista podemos apreciar que la figura superará altamente los espectadores. Dentro de la caja podremos encontrar los respectivos accesorios para armar esta increíble figura. Tenemos la pieza que representa todo el cráneo de Naruto, el cabello totalmente distribuido y pintado conforme al personaje. Contiene el accesorio icónico de los ninjas que es la banda de la hoja. Muy bien elaborada y pintada con unos detalles agradables para darle más realista a la figura. Por otra parte Naruto cuenta con tres rostros intercambiables con diferentes expresiones. Tenemos la expresión de Naruto, ojos completamente azules, expresión de confianza en sí mismo y un rostro muy indispensable para la figura. Por otra parte también tenemos a Naruto mostrando el modo sabio. Personalmente es el rostro que más me gusta a comparación de los otros. Dos, expresión semi enojado perfectamente, el sombreado alrededor de sus ojos, delineado de la boca, disgustado. Todos sabemos el motivo de su expresión y para los que no, no quiero espoilearlos. Y para finalizar un rostro un poco más fuera de lo común, un rostro más animado. Tenemos a Naruto con expresión de enojo o disgustado que algo no le ha salido bien. Ojos totalmente redondos, dientes grandes y la expresión lo dice todo. Eligiendo el rostro más representativo para ustedes, lo colocamos y así mismo le colocamos al torso y así es como queda. Figura muy impresionante, alarmarla completamente. Tenemos la vestimenta oficial o más habitual de Naruto. Colores impecables, muy fieles al personaje original. Se puede apreciar los detalles de arrugamiento alrededor de su ropa. Haciendo posición de Jutsu perfectamente, los dedos perfectamente equilibrados, accesorios del personaje incluidos. Símbolo del clan Uzumaki, equipo de herramientas ninja perfectamente colocados. Y más abajo el calzado que usan los ninjas y los dedos de los pies muy bien pintados y detallados. La figura mide 27 centímetros de altura y es una escala fuera de lo común. Aún así es una escala perfecta para la figura. Que puedes simplemente poner en cualquier sitio que más te guste para poder admirar esta increíble figura de este gran personaje. Si les gustó este unboxing por favor dejen su pulgar arriba, comenten que les pareció la figura. Y si les gustaría ver próximamente más figuras como estas dentro del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!